Mujer, te gustaría empezar a amarte, pero amarte así, de una manera incondicional, empezar a aceptarte, aceptar tu mundo, aceptar tu vida tal cual, con el cuerpo tal cual, con la casa que tienes tal cual, con el esposo que tienes tal cual, con tu hijo que tienes tal cual. Te gustaría trabajar en esa aceptación y adquirirle esa sabiduría con amor incondicional. Es que hablar de amor y de hablar de amor incondicional, eso es una cosa seria. Vamos a trabajar ese presente que soy yo. Este es mi presente, este es mi cuerpo y este es mi presente. El ayer, ya no existe el cuerpo del ayer, ni el cuerpo del mañana, solamente existe el cuerpo del presente. Sin embargo, sabemos que somos trinos y que existe el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, y que pensamos y actuamos de una manera lineal. Ayer les preguntaba y les decía, mujeres, ¿ustedes cuántos tiempos existen? Y me dijeron presente, pasado y futuro. Y la pregunta que les hice fue, ¿y cuáles creen ustedes que es el primer tiempo que existe? Muchas me contestaron, Marimelda, el primer tiempo que existe es el pasado. Porque pensamos que ayer pasó primero, que hoy y mañana pasará después. Esa es la lógica con que a nosotros nos enseñaron a pensar. Esa es la lógica, como nosotros vemos la realidad, pero la realidad es diferente, hay una forma diferente. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotras todos los días a las 11 y 11? Estamos trabajando la percepción. Vamos a cambiar la percepción. Al cambiar la percepción, entonces nosotros podemos cambiar prácticamente nuestra vida. Cambiamos nuestra vida y adquirimos, lógicamente, más sabiduría con un amor incondicional. Bueno, entonces, ¿qué estamos trabajando? Bueno, entonces vamos a trabajar. ¿Cuáles son los tres tiempos que existen? Ayer me estaban contestando y me decían, los tres tiempos que existen, las blancas. Ya, ya me resaltan más, ya escogí. Ya escogí. Las cafés, sí, las cafés contrastan más, las quedan muy bonitas, las blancas. Ah, ok. Es que estaba comprando gafas y ya me están contestando. Hola, Mari Flores, ¿cómo estás, Mari? Estoy aquí. Bueno, vamos a trabajar. ¿Cuántos tiempos existen? Me dijeron que existen tres tiempos. El tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y que mi cuerpo, este cuerpo que yo estoy viendo aquí en la cámara, que yo me puedo ver, tocar, sentir, oler, pues yo creo que estoy viva. Ese es el cuerpo presente. El de ayer y el de mañana. Porque pienso de una manera lineal. ¿Cuál es el primer tiempo que existe? Entonces, habíamos dicho, primero, todo existe en la mente. Por lo tanto, el primer tiempo que existe, habíamos hecho un ejercicio así como este. Y habíamos dicho, esta es la nada. No existe nada. Pero yo puedo crear algo acá. Puedo darle vida a algo acá. Entonces, si yo puedo darle vida a algo acá, ¿qué parte de la mente estoy utilizando? Estoy utilizando mi tercer ojo, que es la imaginación. Voy a usar este ojo, que es el ojo de la imaginación. La imaginación es el que le da vida a la vida. ¿Ustedes sabían que el día que ustedes no vean su mujer del futuro, el día que ustedes dejen de pensar en el futuro, ese día empiezan a enfermarse, ese día empiezan a morirse, ese día empiezan a marchitarse. Ustedes no han notado que la mayoría de las personas que se jubilan, la mayoría de las personas que se retiran del trabajo y que ya no se sienten útiles, ustedes no han notado que esas personas mueren más rápidamente. Y es porque este es el primer tiempo que existe. Entonces, voy a escribir acá para darle continuidad al taller de ayer. El primer tiempo, el primer tiempo que existe es el tiempo futuro. El futuro, el futuro es el que te da la vida. ¿En serio, Marimeida? No me diga que el futuro es el que me da la vida. No way, no puede ser, no puede ser. Eso para mí es un descubrimiento, eso descubrí el agua tibia. Como así que la imaginación, este tercer ojo, es el que crea el tercer ojo. Adriana, llegó Adriana, ¿cómo estás? Llegó Luz, ¿cómo estás? Mari Flores, hola, ¿cómo estás? Muchachas, muchachas, qué alegría me dio al saber y al darme cuenta que el primer tiempo que existe es el futuro. Mujeres, el día que usted deja de pensar en el futuro, ese día usted se muere. Es que es así, es así, radical. Hoy estoy yendo al médico, hoy me fui a hacer exámenes, hoy me estoy cuidando. Porque es que si yo tengo una proyección y veo una mujer de 100 años, apenas tengo 50, soy una bebé, soy una niña. Por lo tanto, me tengo que empezar a cuidar. El día que se te acabe la imaginación, ese día mueres, textualmente mueres, porque el que le da vida a la vida y a la existencia es la imaginación. Dios, antes de que tú nacieras, ya te había escogido y tenías un plan. Pero, ¿dónde estaba Él? Aquí, en la mente. ¿Dónde está Dios? Dios, al principio, todo era la nada. Y Dios, ayer se los leí, que me parece que es muy importante volver a retomar este capítulo. En el principio creó Dios el cielo, los cielos y la tierra. ¿Pero para qué? Para que nosotros, estas bellezas de mujeres, llegáramos y entonces Él creó el cielo y la tierra. Y al principio, todo era oscuridad. Oh my God, un agujero negro, unas tinieblas. Ay, a propósito de eso, ayer me di una película de tinieblas, muchachas. Que no me gustó. No, me gustó esa película. ¿Quieren saber qué película? Es que la verdad no me gustó la película. Honestamente, me dio miedo. Y es que una vez, en el Facebook, yo, me mostraron un video con un animal que parecía un diablo, con unas, como con, con unas alas así, cara de diablo, el diablo que uno conoce, que le muestran como en las, en las imágenes. Con, como con cara así, fea, unos animales todos feos. Y resulta que esos animales estaban debajo de la tierra, en las tinieblas, debajo, en unas cuevas. Aquí en Estados Unidos habían unas cuevas. Nosotros los hombres, que somos tan bellos, hermosos, divinos y preciosos, nos fuimos ahí a meterle, ladrillar ese espacio de tinieblas, de oscuridad. Porque al principio, todo era tinieblas y todo era oscuridad. Y resulta que se fueron a, 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 a tocar eso allá y salieron todos esos animales que son como unos murciélagos. Haga de cuenta un diablo, de los que yo he visto, que me han mostrado en las, en las, en las imágenes. Unos animales tan feos. Y resulta que esos animales, aquí les voy a contar una partecita de la película, esos animales no tenían ojos y solamente tenían sonido, escuchaban. Y cualquier cosa que tuviera ruido, se le tiraban y se lo comían y devoraban las personas. Y aquí en New Jersey y aquí en New York fue donde más, bueno, una película y toda, 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 toda tinebrosa. Pero me dejó un mensaje y es que las tinieblas es no tener ojos. Las tinieblas es estar en la oscuridad, las tinieblas. Pero al final la película, como toda película, que me gustan las películas con finales felices, aprendieron a sobrevivir y bueno, véansela. ¿Cuál? Ah, vean, venga, le muestro. Venga, le digo, para que se la vean. Sí, lénse. Netflix. Esperé a ver que es que yo como todas las escribo en las, tengo el Netflix. Silencio Netflix trailer. Ay, muchachas, es muy horrible esa película. A véanla aquí. Aquí se la voy a colocar, así que se la vean. Ahí va. Es el miedo. Y yo era así como. Eso es una, muy bacana, me dejó un mensaje muy bonito. Guau, María Imelda, no sabes la felicidad que tengo. Todo se hace con el poder de la imaginación. Guau, guau, guau. Muchachas, si ustedes dejan de pensar en la mujer del futuro, se mueren. Pierden el alma. Se la lleva el alma para las tinieblas. Por ahí hay la muerte. Ay, qué miedo. Ahora, que nos vamos a morir. Claro, el cuerpo es temporal. Este cuerpo físico es temporal. Pero cuando nosotros aprendemos a trascendernos, no vamos a necesitar cuerpo. Vamos a seguir siendo porque somos energía. Entonces, la energía simplemente se transforma. Somos un paquete de información. Somos energía. Como cuando uno está viendo la película que se pone así, todo así. Ya lo voy a agarrar. Y eso, bueno. María Imelda, sigamos. Voy a enfocarme en lo que hablábamos ayer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios, que para mí eran estos lapiceros. María Imelda, necesita comprar lapiceros nuevos. ¿Qué le pasa? Mire, este tampoco sirve. ¿Qué le pasa, María Imelda? Aquí, aquí. Este sí sirve. Ok. Entonces, en el principio todo era, todo era oscuridad. Todo eran tinieblas. Mire aquí lo que dice. Y las tinieblas cubrían la superficie de la misma. Y el espíritu de Dios es que hay un, es un espíritu. Nosotros somos un espíritu. Y nosotros podemos llegar a alcanzar a la mente de Dios. Porque la mente de Dios está en unas frecuencias. Es como, yo no sé si yo les hablaba de que es como unas carreteras. O como una frecuencia de un diario. Entonces, sí, primero tengo que tener imaginación. Tengo que imaginarme. Y Dios nos imaginó. Dios nos diseñó. Dios nos vio. Y al principio no había nada. Todo era tinieblas. Entonces Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Las tinieblas es hoy yo vivo en una tiniebla. Ay, Marinelda. ¿En serio? ¿Cuál es el primer tiempo que existe? ¿El presente, el pasado o el futuro? Ya es necesario que nosotros tengamos muy claro que si nosotros no somos capaces de imaginarnos a nuestra mujer del futuro, nos morimos y somos oscuridad. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Sí, claro, ahora entiendo. Cuando dejamos de imaginar, entramos en depresión total. A mí me mantiene viva la mujer del futuro. A mí me mantiene viva la mujer que se visualiza escribiendo libros, firmando los libros, dando conferencias. Me imagino muy linda, de 63 años, la escritora famosa, reconocida María Imelda. Me imagino a María Imelda muy saludable. Me imagino a María Imelda con mucha energía, con muchas ganas, que se levanta y dice, wow, me regalaron otro día, qué maravilla, esto es hermoso. Una María Imelda saludable, una María Imelda con dinero. Porque ese sí, muchachas, vuelvo e insisto, ese sí lo quiero en mi vida. Porque en estos días me han invitado por allá a los Costa Ricas y la respuesta fue, no tengo dinero. Y qué tristeza, que yo no pueda ir a un viaje. Que Adriana me llama, Luisa me llama, Ana María me llama y me dice, Marimelda, estoy acá en Cancún, vente para acá. Y que yo diga, no voy porque es que no tengo dinero. ¿Qué? Marimelda, me voy a casar, vente para acá. Y yo decirle, no voy porque no tengo dinero. Qué tristeza. A mí sí me da tristeza. Me da mucha tristeza. Y no puedo ir porque tengo que trabajar. Y no puedo ir porque no puedo ir, porque no puedo ir, porque no puedo ir, porque no puedo ir. Y ¿sabe qué pasa? Me empiezo a marchitar, me empiezo a deprimir, me empiezo a sentir muy mal. Porque esto sí es muy importante. A nosotros nos dijeron, no, es preferible no tener dinero y ser felices. Ay, mi amor, ¿cómo me vas a decir que a mí no me da felicidad ir al médico? Hoy fui al médico. Me compré unas gafas. Me compré las cafés, muchachas. Me compré las cafés. Pero qué, pero es que tenía con qué comprar las gafas, mi amor. Tenía con qué pagar el copay del seguro. Tenía, ahorita tengo otra cita. Estoy yendo donde el médico. Porque cuando yo visualizo el primer tiempo que existe es el futuro. No se les olvide, muchachas. El primer tiempo, el primer tiempo que existe es el futuro y está en tu imaginación. No se les olvide, por favor. Por favor. Cuando yo les pregunte, cuando otra persona les pregunte, esto es información valiosa, o sea, esto es información que nos quita ese tapón que tenemos en la mente, que nos quita la depresión. Si usted no puede ver la mujer del futuro, usted va a entrar en depresión. Por eso está en depresión. Porque usted cree que está vieja. ¡Vieja, mi amor! Qué pena me da. Yo no estoy vieja. Acabé de ir al médico. Tengo mamografía. Ya se hizo la mamografía. Porque si yo voy a durar 100 años, soy una bebé. Y si yo soy una bebé, la pregunta es, ¿ya me fui y me hice la mamografía? ¿Ya me fui y me miré los ojos? ¿Ya actualicé estas gafas? ¿Ya fue y se chequeó la osteoporosis? ¿Ya fue y se chequeó y se hizo un electrocardiograma? ¿Ya fue y se hizo las uñas? ¿Ya fue y se hizo ya? ¿Ya fue al odontólogo? ¿Ya se arregló la sonrisa? Porque si yo voy a durar 100 años y tengo 50, tengo 50 años de vida, 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 de vida. Y voy a ganar mi victoria. Voy a ganar mi propósito en esta vida. Que fue superarme a mí misma y darle luz a esa oscuridad. Muchachas, todas tenemos oscuridad. Aquí no hay ninguna que diga, no, yo soy solo luz. No, porque no puede existir la luz sin la oscuridad. Al principio todo era luz y oscuridad, pero Dios le dio la luz. Si se fijan, entonces para que exista el universo, no podemos decir que no exista la oscuridad. Qué pena me da, pero la oscuridad tiene que existir para que exista la luz. ¿Por qué? Porque esta tierra se creó con cielos y tierra. Es que, a ver, es que es muy bonito lo que yo estoy pudiendo entender. Entonces resulta que el futuro es el cielo. El futuro son las ideas. El futuro es la visión. El futuro es el plan divino que Dios tiene para ti. Ese es el futuro. Entonces usted llega y se imagina a esa mujer hermosa, divina, y enseguida viene aquí a la tierra y empieza a trabajar, a bajar de peso, porque si hay una competencia tienes que hacerte muy linda. Cuando ya empiezas a sentir miedo y terror y angustia y depresión y decir, ay, Dios mío, yo no sé si yo voy a cumplir con esa meta, con ese propósito que Dios me dio. Yo no sé si yo voy a cumplir y voy a ganar. Yo no sé si voy a ser la escritora que quiero ser. Me da miedo. Yo no sé si voy a tener la audiencia que quiero. Mi amor, con que tenga una, cuando una o dos personas se reúnen, ahí estaré yo. Entonces yo por ahora voy a dejar de empelicularme que necesito tres mil. No, con una sola que haya aquí hoy, conmigo es suficiente, porque eso me hace existir. Si yo estoy sola, no existo. Entonces miren que la dualidad siempre tiene que existir. Existe la luz y existe la oscuridad. Tiene que existir. Y la luz es la imaginación. Y la oscuridad es hoy. ¡Uh! ¿Qué? No me digas. Sí, claro. Ahora entiendo. Cuando dejamos de imaginar, entramos en depresión. Le cayó el 20 a luz. Eso era lo que necesitábamos luz. Entender, comprender, tener el entendimiento de Dios. Cuando nosotros adquirimos el entendimiento de Dios y tenemos la mente de Dios, nosotras podemos ver la vida desde otra perspectiva. Es como montarnos en otra dimensión. Es como poder ver otras cosas. Y ahí es donde vamos a tener la sabiduría y el amor por nosotras mismas. Cuando yo empiezo y me visualizo de 100 años, si yo ahora soy una bebé, la pregunta es, ¿qué necesita la mujer de 100 años para que yo hoy pueda llegar a esos 100 años? Tiene que ir al médico, tiene que cuidarse, tiene que comer bien, tiene que tomar mucha agua, tiene que comer mucha fruta, tiene que mantenerse saludable porque tengo más posibilidades. Ahora, si salgo y me atropella un carro, entonces ahí ya estamos hablando de otra película. Pero resulta que lo que me mantiene viva es esa imagen de llegar a los 100 años. Y yo voy a llegar a los 100 años, y yo voy a llegar a los 100 años, y yo voy a llegar a los 100 años. Entonces yo voy creando ese mundo paralelo donde yo voy a llegar a los 100 años. Porque eso es lo que va a hacer que yo llegue a los 100 años, porque eso es lo que va a hacer que yo diga, voy a cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo y mi vida es lo más importante. ¿Para qué os afanáis por otras cosas si lo más importante es tu cuerpo y tu vida? ¿Para qué otras cosas si lo más importante? Entonces empiezo a enfocarme en mi cuerpo, y empiezo a darle valor a mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo de Dios, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y sin mi cuerpo no hay oscuridad. ¿Y para qué? Ah, ya estoy entendiendo. Y entonces yo puedo traer el cielo, lo puedo traer a la tierra. Ay, ya. Y entonces cuando yo, oh, ya, ya, estoy, oh, my God, estoy entendiendo. Sí, me cayó el 20, claro. Pero no es fácil. Yo a veces, a veces digo, Dios mío, a veces, no entiendo esto. Y cuando me pierdo de mi mujer del futuro, y cuando me pierdo de la mujer que quiero ser, entro en depresión. Se te olvida. Entonces, el primer tiempo que existe, ¿cuál es? Necesito que me escriban aquí, por favor. María Inelda, ya sé. Ayer Ana María me había, me había dicho que el primer tiempo que existía era el pasado. Me gustaría saber, Ana María, si estás viendo el video, o así sea más tarde en diferido, que me escribas qué te quedó claro y por qué ya entiendes que el primer tiempo que existe es el futuro. Porque primero todo existe en la mente, en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si yo soy tierra, si yo soy la tierra, yo soy el presente. Porque si me muero, ya no quedó tierra. La tierra es esta, la que se puede ver, tocar y palpar. Si me muero, ya no hay tierra. Ya fue un pasado. Vino María Inelda y se murió. Y entonces, ¿mi mamá qué es? ¿Dónde está el cuerpo de mi mamá? No lo veo. Quedó su espíritu, quedó su alma, quedó el amor que yo le tengo al recuerdo, a la memoria. Entonces, el pasado es una memoria. Que hasta se pueden borrar los recuerdos, se pueden borrar las memorias. Pero bueno, ese es otro pasillo. Ok. Vamos a ver qué me dice Luz. Mira que eso he pensado siempre. Mi cuerpo lo es todo en este camino de la vida. Por eso me dedico tanto a él, a tal punto que me es mi herramienta para generar ingresos, para estar con mis hijos. ¡Ay, qué hermosura! Para trabajar, para todo. ¿Sí ve? Sí ve Luz. Y a veces no entiendes por qué tenés tanto interés en el cuerpo y por qué te cuidas tanto y por qué te gusta enseñar cómo cuidar el cuerpo y te gusta enseñar cómo mantener el cuerpo saludable y te gusta mantenerte en ejercicios y te gusta. Pero vuelvo, o sea, si mi cuerpo es el presente, si yo me muero, mi cuerpo ya no existe y yo fui el pasado. Entonces, primer tiempo, me imagino, primer tiempo, me imagino de 100 años, me imagino de 90 años, me imagino de 80 años, me imagino de 70 años, me imagino de 60 años y me imagino divina, preciosa, hermosa, saludable, millonaria y feliz. Entonces, programación. ¿Cómo me programo? Mi amor, yo me sueño con dinero. Que me llamen y me digan, venite para acá, para Bogotá, que me voy a casar y te invito y que yo tenga dinero para irme y no decirte, ay Luz, qué pena me da, pero imagínate que no voy a poder ir porque no tengo dinero. A mí eso me da tristeza. Me da tristeza. Entonces, me da tristeza que yo te diga, mira Luz, me voy a casar, las invito muchachas que me voy a casar y que yo no aparezca porque no tengo dinero. Me da tristeza. Entonces, ¿cómo me visualizo? Lo voy a decir en día tres porque vamos a trabajar la trinidad y todo en la vida es una trinidad. Entonces, primer tiempo, futuro. ¿Cómo me imagino en el futuro? Millonaria. Cuando hablo de millonaria, hablo de tener dinero. Pero hablo también de disfrutar la riqueza y sentirme llena y sentirme feliz con mi propósito porque solamente se vive una vez en la vida. Y lo que yo elegí ser fue lo mejor que pude tener. Yo no me puedo poner aquí en este momento a decir, ay, tan rico yo ser la mamá de Maluma. Y entonces mi hijo, mi hijo que lo estoy desvalorizando, lo estoy maltratando. Usted sabe que si mi hijo escucha y que yo diga, ay, qué rico no ser la mamá de Maluma, que nos, que, que, que le pasa. ¿Qué le pasa, María Imelda? O qué rico ser la mamá de, de ese, de esa estrella que hay allá. ¿Cómo así? Entonces mi hijo, ay, no, y qué rico yo tener otro esposo. ¿Pero qué le pasa? Eso no es riqueza. Eso es pobreza. Eso es ser miserable. Yo quiero ser millonaria en agradecimiento, millonaria en dinero, millonaria en sentirme agradecida, en sentirme contenta, en sentirme feliz de llevar una vida de acuerdo a mis principios y de acuerdo a mis valores. Me quiero sentir saludable porque uno enfermo, muchachas, así me pueden poner miles de millones y yo enferma, guácala que no fui. Enferma, yo no me levanto a ningún, a ningún lado, enferma no puedo escribir mis libros, enferma no puedo hacer autógrafos, enferma no puedo hacer nada. Y feliz, porque sin felicidad yo no le voy a encontrar gusto a nada. Trinidad. ¿Cuál es el primer tiempo? El futuro. ¿Cómo me visualizo en el futuro? Me imagino de 100 años con dinero, saludable y feliz. Y me morí porque es un ciclo de la vida y nosotros trascendemos. Y si sabemos hacer bien el trabajo acá, vamos a trascender y vamos a hacer unas cosas muy lindas en otro lado, pero no hablemos de eso porque todavía no estoy lista para hablar de eso. Yo solamente quiero estar lista y entender la importancia del futuro. El futuro es el que te mantiene viva. El futuro, el futuro, el futuro es el que te mantiene viva. Si usted deja de pensar por un segundo en el futuro y el mejor futuro. ¿Cuál es el mejor futuro? ¿Cuál es mi mejor? ¿Por qué no te preguntas eso? ¿Cuál es mi mejor futuro? ¿Cuál es mi mejor futuro? Bueno, yo lo voy a decir. Yo quiero llegar a los 100 años. Ya me puse más años. Yo quiero llegar a los 100 años. Millonaria, saludable y feliz. Cuando hablo de millonaria, hablo de tener el dinero necesario para yo hacer lo que a mí me gusta. Pero si me gusta quedarme en mi casa, si me gusta hacer estos videos, si me gusta ir a sacar al perro, pues tengo el dinero necesario para sacar el perro. Y millonaria me siento porque tengo un esposo divino que envejeció conmigo. Tengo un esposo hermoso que yo lo que él me regaló su juventud y yo le regalé la juventud y los dos caminamos al mismo sitio. Un hombre que me acompañó. Pero si mi esposo no piensa como yo, va a morir solita. Porque él se va a morir más rápido. Porque si él dice que ya el futuro no existe y que él ya está viejo, pues seguramente no va a llegar. El primer tiempo que existe es el futuro. Todo existe primero en la imaginación. ¡Bravo! Eso, Adriana. Llegó Adriana. ¡Chocó que son cinco, Adriana! Exactamente. El primer tiempo que existe es el futuro y está en la imaginación. El día que tú dejas de soñar, el día que dejas de pensar que existe un futuro maravilloso, ese día mueres. Se marchita, entra en depresión y se la llevó el coco. Se la llevó y vea. Bueno. Segundo. Eso es que estamos continuando con el tema de ayer porque lo dejamos empezado. Ese es el tema, esa es la continuación del tema de ayer. El otro punto que habíamos hablado. ¿Cuál es el segundo tiempo que existe? Presente o pasado. Ya dejamos al futuro porque el futuro, ya dijimos que el primer tiempo que existe es el futuro. y que si no hay imaginación en mi vida, voy a morir porque lo único que nos mantiene vivas es el futuro. El día que usted deja de pensar en su futuro, usted muere para el mundo y sus placeres. Eso me quedó bonito. Bueno. Ahora, ¿cuál es el segundo, cuál es el segundo tiempo que existe? ¿Presente o pasado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién me responde? ¿Cuál es el primer tiempo que existe? Ayer hicimos esto que era la oscuridad, el Espíritu de Dios creó los cielos, el tierra y el agua, y nosotros somos el, creo que, creo que, no sé si es el 75% de agua o el 85% de agua. Y aquí tengo algo muy especiales que decirles. En el agua, Dios creó los cielos, la tierra, el agua. Y entonces, ayer hicimos esto. Entonces, ¿cuál es el primer, el segundo tiempo que existe? ¿El ayer o el hoy? Necesito que me lo escriban. Si no me lo escriben, entonces mañana lo dejamos ahí. Lo dejamos hasta ahí porque yo quiero que lo piense y quiero que lo escriban para generar y mirar de qué manera es que estás pensando. Si no me lo quieres escribir aquí en Facebook, en vivo, escríbemelo por acá. A ver quién me escribe por aquí. Lo urdes. Eso sí, de resaltar las blancas. Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Dice, el cuerpo de la mujer está formado por un 60% de agua. Perfecto. Entonces, nosotros somos tierra, nosotros somos tierra y el 60% de nuestro cuerpo está formado por agua. Así que por eso es que es muy importante, muchachas, que nosotros estemos tomando agua y renovando nuestras moléculas y nuestro ADN con el agua, porque yo tengo amor por mí, porque yo me tengo que cuidar, porque la mujer del futuro que yo quiero, que yo me visualizo, que yo me imagino, es una mujer muy saludable y el agua es salud. Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Imagínense, es que el agua es, el agua es vida. Definitivamente el agua es vida. Bueno. Como no me han contestado cuál es el segundo tiempo, entonces mañana se los contesto, porque eso va a quedar en continuará. Y si me contestan, seguimos trabajando en esa parte. Y si no, mañana continuamos con esa segunda parte. Entonces, hoy que vimos, vamos a cerrar ya y vamos a vivir lo que queremos nosotros es vivir una vida rutinaria en armonía con la voluntad, el deseo, la constancia y perseverancia para hacer realidad mis sueños más profundos. El día que dejas de soñar, ese día mueres. Puede aplicarla al agua un poquito de sales hidratantes aquí en Colombia, suero oral de sabores. Y esto te hidrata y aporta minerales al cuerpo. ¿Dónde lo compro? Puedes aplicarle al agua un poquito de sales hidratantes. Voy a la farmacia y compro así, sales hidratantes. No es lo mismo que bicarbonato de sodio. No tiene nada que ver eso. Si me haces el favor. ¡Eso, Adriana! ¡Adriana! El segundo tiempo que existe es el hoy. Entonces, el segundo tiempo que existe, primero existe mi imaginación. Esta es mi imaginación. Aquí es donde está la sabiduría. Aquí es donde se alberga la sabiduría. Muchachas, no se les olvide que si ustedes no tienen imaginación, si ustedes no se imaginan, ustedes no tienen la sabiduría. Para nada. Para nada es para nada. No es lo mismo al carbohidrato. No. En droguerías. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo... Sales hidratante. Sales hidratante. Necesito escribir eso para comprarlo hoy. Y se lo he hecho al agua y me lo tomo todos los días. Sales. Perfecto. Entonces, sales hidratantes. Listo. Entonces, como ya quedó la película... Aquí lo voy a comprar. Lo voy a poner ahí. Primer tiempo que existe, futuro. Entonces, queda así. Primer tiempo que existe, voy al futuro. Me imagino la mujer. Voy allá. Tengo una comunicación con esa mujer porque es otra mujer que existe en el futuro. O sea, yo ya existo de 100 años. Porque la acabé de crear. Porque antes de que yo naciera, Dios ya me había elegido a mí dentro del vientre de mi madre. Entonces, yo en este momento acabo de crear a la mujer de 100 años. Miren cómo funciona esto, muchachas. Y para aquellas que dicen que, ay, no, ellas no quieren llegar. No, que ellas se quieren morir de 60 años y que se quieren morir rapidito y jóvenes. Pues, entonces, eso es lo que están creando. No están dándole posibilidad. Y hay infinitos futuros. Entonces, digámoslo así. Entonces, yo voy a los 100 años. Voy a los 100 años. Y allá está mi otro yo. Oiga, ¿ustedes entendieron lo que yo les estoy diciendo? Yo hoy activo mi imaginación. Voy a los 100 años. Y aquí estoy yo misma, conmigo misma, de mí misma. Y es otro yo. Pero es un yo energético. Entonces, yo voy al futuro de los 100 años. Y la de 100 años me dice, vea, mi hijita. A esta que tiene 50. Me dice, vea, mi hijita. Usted tiene que ir al médico. Usted tiene que tomar mucha agua. Usted tiene que cuidarse. Usted tiene que mantener su peso saludable. Usted tiene que comer muchas cosas saludables para poder llegar aquí donde yo estoy. Porque o si no, se me va a morir. Y entonces, yo no voy a existir. Entonces, ni yo energético que puede viajar a ese primer tiempo, que es donde está el primer tiempo. Él viene hasta este presente y me dice que tengo que hacer hoy. Por eso es que nosotras, ahí es donde trabajamos la intuición, la percepción. Pero es un proceso. Entonces, hoy es el tiempo número dos. Y hoy me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo hoy para lograr a mi mujer del futuro? A ver, ¿qué estoy, qué estoy haciendo yo hoy para lograr llegar a la mujer del futuro? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Fui al médico? ¿Escribí la página? Si yo me imagino que en 100 años yo voy a ser una escritora famosa, divina, preciosa, y entonces no escribo ningún libro hoy, entonces va a llegar a los 100 años, ¿quién? Si yo hoy, yo me imagino saludable y no tomo el agua que tengo que tomar, entonces, ¿dónde va a llegar usted a los 100? Es que no puedo, es que no hay una concordancia. Pero yo tengo que tener un fin, entonces yo voy allá y luego esta de acá, que es la energética, va acá y me hace hacer hoy algo. Pero resulta que tenemos una oscuridad más grande que es el pasado. Entonces, el pasado fue oscuro cuando éramos niñas, cuando teníamos, que nacimos en esa oscuridad y ese pasado y esa niña pataletuda nos jala y nos jala y nos jala y nos dice, no, no, eso es mentira lo que ella está diciendo. No le crea nada, que usted ya ha intentado muchas cosas, usted lo mejor que tiene que hacer es morirse, usted lo mejor que tiene que hacer es enfermarse y usted lo mejor que tiene que hacer es entrar en depresión, porque usted no va a salir adelante. Y ahí viene una que dice que esa sí es oscura. Y todas tenemos esa oscuridad, todas tenemos esa niña pataletuda, miedosa, angustiosa, que es el pasado. Entonces, ¿cómo voy a trabajar eso? ¿Cómo voy a integrar eso? Entonces queda así. ¿Cuántos tiempos hay? Tres. El primer tiempo es el futuro. Voy al futuro y como me imagino, tienes que tener una imagen clara de lo que tú deseas en el futuro. Necesito que me escriban, esa mujer. Me encantó, activé la imaginación y voy a encontrar mi otro yo. ¡Claro, mi amor! Mi otro yo, el que va a la India. Mi otro yo, el que va a Costa Rica. Mi otro yo, el que va y viaja. Yo me sueño viajando. Yo sueño. De verdad, una de las cosas que más me gusta, Adriana, es viajar. Y yo me imagino, yo, qué rico, yo me imagino, me sueño, me sueño. No se te pueden acabar los sueños. Ese sería tu mayor perdición. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Adquirir todo esto, es todo lo que estamos hablando, es para el título de hoy. Es para adquirir la sabiduría con amor incondicional. ¿Sabe qué, muchachas? Yo me amo tal cual, tal cual. Pero para llegar a la de 100 años necesito cuidarme más. Para llegar a la de los 100 años necesito ir al médico, necesito hacer ejercicio, necesito trabajar. Porque no quiere decir que yo a los 50 años termine. Imagínense, me faltan 50 años de vida. Y entonces, ¿qué? ¿Me van a matar ya? ¿Me van a jubilar ya? Mi mente no envejece. No, 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 no. Ahí no me, ahí no, 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 no. Hagamos un grupo para viajar. Ese es mi gran sueño. Claro, Lourdes. Para mí viajar, cuando yo me pongo en mi mente que voy a viajar, a mí me da una energía, a mí me dan ánimos. Pero cuando digo, no, no puedo viajar porque no tengo plata. ¡Hue puta! Da una rabia. Qué angustia. Qué desespero. ¿Cómo que no puedo viajar porque no tengo plata? Pero, ¿cómo así que no puedo? Y eso me genera dolor y eso me genera depresión. Entonces, la pregunta es, si yo pongo en mi mente que yo voy a viajar y digo, bueno, yo voy a planear cuatro viajes al año. Voy a ir donde Lourdes, voy a ir donde Adriana, voy a ir donde Luz y voy a ir donde Luisa y voy a ir donde Ana María. Pongamos cinco viajes. Mi mente va a crear todo lo necesario para que esto suceda. Pero si yo no lo planeo y yo no lo pongo en mi agenda, olvídense muchachas que yo este año no viajé. Y tanto es que en mi agenda puse que iba para México este año, en abril, pero que ya abril estamos a 27, que a veces te cambian las cosas y a veces dice uno, oh my God, no voy a poder ir. Y entonces, ¿qué? Pero tienes, ahí es donde viene la frustración y entonces uno dice, ay, no fuiste nada. Entonces, ¿para qué planeas? Y nada de lo que planea le resulta. Y viene otra vez la loca del paseo que es la del pasado. Y se intromete en mi vida y se intromete en mi vida todas esas memorias. Bueno, termino acá. Les recomiendo que se vean esa película y nos quedó muy clara los tres tiempos. Tiempo presente es el hoy. Ese es el segundo tiempo. El tiempo futuro es el tiempo uno y el tiempo pasado es el número tres. Pero nosotros somos una trinidad y nosotros tenemos que juntar los tres en uno. Poner de acuerdo a la niña pataletuda del pasado, hoy, con la mujer del futuro, en el presente, hoy. No sé qué quiere decir esto, pero me dio así. No entendí, no sé qué quise decir, pero no sé si ustedes lo entendieron. Esta es la del pasado. Esta es la de hoy y esta es la del futuro y vienen hoy. Entonces, la del futuro tiene que venir aquí hoy. La del pasado tiene que venir aquí hoy. Y ahí forman la trinidad hoy. Y el cuerpo mío es el único vehículo para que eso se realice. Porque sin este cuerpo bello y hermoso no vamos a ninguna parte y no se realiza nada. Por lo tanto, tengo que tener la sabiduría con amor hacia mí y los demás sin juzgar. Sin juzgar. Mañana hablamos de eso. Mañana seguimos con esto, que esto está muy interesante. Así es, pero hay que poner acción a los sueños. ¡Claro! Hola, ¿cómo estás, Isabel? Claro, Lourdes, tenemos por esa. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo hoy para lograr llegar a los 100 años? Les cuento ya rapidito para terminar. Anoten esa frase, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para lograr llegar a mis 100 años? ¿Qué tengo que hacer hoy para lograr llegar a mis 100 años? ¿Qué tengo que hacer hoy para lograr generar dinero? No importa qué edad tengas. A mí eso no me interesa. No me interesa, porque usted tiene un talento y eso viene en su ADN y usted ya trae incorporado algo. Algo. Talentos. Y los talentos se monetizan. Los talentos se trabajan por los talentos. Marimelda, no consigo trabajo, mi amor. Usted tiene un problema. ¿Cómo que no consigue trabajo? Que no quiere trabajar es otra cosa. Usted tiene un problema. Pero para eso, si quieres, me llamas, hablamos, te hago un coaching y te puedo ayudar. Pero no me diga que usted no consigue trabajo. Trabajo sí hay. Sí hay donde conseguir dinero. Lo que pasa es que esa niña pataletuda tiene unos programas muy feos, tiene unos árboles muy horribles y no te deja avanzar. Y por eso tenemos que trabajar la trinidad. Eso es. Bueno, mis muñecas, mañana nos vemos. Otra cosa que tenía por acá. No, mañana seguimos. Mañana vamos a continuar con lo siguiente. Mañana vamos a hablar lo siguiente. Todo lo que nosotras estamos haciendo es con la finalidad de adquirir la sabiduría con amor. Muchachas, muchachas, la sabiduría está en esta área. En todo esto, especialmente en el tercer ojo, especialmente en la imaginación. Y vamos a trabajar con el conocimiento de Dios. Eso es lo que nosotras queremos, estar en las frecuencias celestiales de Dios. Y para eso necesitamos amor incondicional. Necesitamos tener amor incondicional hacia ti y hacia los demás. Sin juzgar. Dios no juzga. Dios no critica. Dios no condena. Dios no maltrata. Dios nos ama a todos por igual. Fuimos nosotras las que para poder hacer lo que tenemos que hacer nos tuvimos que meter aquí a la tierra para inodarnos. Pero eso es parte del propósito. O sea, es que lo teníamos que hacer así. No había otra manera. Ese es el sistema que hay. Entonces, tenemos que aprender a entender que entramos a esta tierra, pero tenemos que aprender a tener amor incondicional sin juzgar, actuar en coherencia entre lo que pienso y entre lo que siento. Mañana vamos a activar esa parte. Me cuentan cómo les está yendo. Acuérdense del taller, los días miércoles a las 12 y 12, hora New York, todos los miércoles nos estamos reuniendo. De verdad que nos está yendo muy bien porque a estas mujeres que yo les estoy ayudando en privado, a veces no tienen la capacidad de expresarlo por acá. Y además no es fácil tampoco expresarse por acá. Entonces, recuerden que los miércoles a las 12 y 12 usted me llama y me dice, Marimelda, necesito que me ayude. Me puede llamar por Facebook, me puede llamar por WhatsApp, me puede llamar por donde quiera. Y si somos varias, pues mejor todavía. Y yo ya abro la sala por Zoom. Bueno, el miércoles pasado nos encontramos, no, el miércoles pasado, no, tuve una llamada por WhatsApp. Porque a veces no son muchas y si no son muchas, pues me toca hacer una llamada por WhatsApp y con una sola persona que yo trabaje está bien. O sea, no me importa si son 20, si son 30 o si es una. Listo. Bueno, mis muñecas lindas, nos seguimos viendo. Espero que tengamos dinero para que nos vamos a hacer un viaje. Como dice Lourdes, chao.